En casa del equipo ucraniano, en este rechazo, Shevchenko Andri coloca el 1 por 0 para Ucrania que celebraba y veía cerca la posibilidad de eliminar al favorito Croacia pero empataría Alen Bocic con ese 1 a 1, un resultado global de 3 a 1 de manera que Croacia está en la Copa del Mundo